Venga Bueno, yo me estoy riendo de De lo guay que Óxidos no metálicos Vamos a ver Y abajo pongo 32, 43 y 56 Sigo estando en las mismas Este es más pequeño que este, así es que nada Le quito a este un grado 55 grados 97 minutos 71 segundos Menos 32, 43 y 56 Y ahora sí que ya Puedo restar Venga, ahí está Esta es la definitiva que se resta, eh Venga ¿Esta cómo es? ¿Cuál le pongo? Según los tres nombres que tiene Carbono que Valencia tiene ahí Si los signos tiene ¿Cómo? ¿Qué? Si los signos tiene menos 2 2 por menos 2 menos 4 Estos tienen que tener más 4 ¿Sí o no? Carbono tiene siempre 4 Bueno, casi siempre Puede decir que óxido carbónico Puedo decir que óxido de carbono 2 Digo, de carbono 4 O Dióxido De carbono Anormal, ¿no? Suena más normal Venga, el yodo ¿Qué Valencia tiene aquí? Si usted tiene menos 2 ¿Este que Valencia tiene que tener? 5 ¿Cuándo tiene Valencia 5 el yodo? La normal, ¿no? Puede hacer óxido yódico Pero eso no suena Yo nunca lo he visto Antiguamente Es que a los óxidos de los no metales Se le llamaba anídrido Entonces podría ser anídrido yódico Pero No creo que lo hayáis dado ¿Qué? Para Valencia el carbono 4 Aquí tú pones la Valencia de esto Esto sería óxido De yodo 5 No de yoda Y este sería Pentaóxido De diyodo ¿Vale? Pues de aquí ya podéis hacer el ejercicio Este sería Estos son 2 óxidos y la azufre Aquí la azufre tiene Valencia 4 Aquí tiene Valencia 6 6 es la más normal Sería Óxido Sulfúrico Y óxido Sulfuroso Me sale el andaluz Óxido Sulfuroso Óxido Sulfuroso O óxido Sulfuroso Depende en qué idioma Quiera yo hablar Si el andaluz Un idioma Te digan que es un dialecto Un idioma Ahí Ahí Por ejemplo Vamos a multiplicar Venga Otra 12 minutos 13 minutos Por Cuatro